Buen día, un gusto hablar con ustedes. Sí, realmente estamos muy contentos porque hoy, en el afán de seguir creciendo y progresando para que el afiliado esté más cómodo, hoy tenemos la oportunidad de lanzar un nuevo programa que es la emisión de todas las órdenes vía internet y que el afiliado se le descuente directamente del recibo de sueldo. Con lo cual, no debería ir a la obra social, ni siquiera la farmacia retiró una orden, sino que directamente de cualquier máquina que tenga internet se pueda hacer y con eso evitar esta escola o lo que fuera. Es importante que esto la gente lo sepa y lo utilice porque se le está repartiendo una clave para que la gente cambie y directamente después, reitero, pueda hacer todo desde una máquina que tenga internet. ¿Cómo va a ser la página? Bueno, ahora por eso la idea de ahora es mostrar todo el procedimiento, tendrán que entrar a la página de OC, tendrán que entrar a la misma página de OC, dice información web, entra ahí y ahí se dirige directamente afiliado, con el número de documento se carga sola la página, cambia la clave que le damos nosotros, después vuelve a entrar afiliado y emite la orden, elige la orden que tiene que emitir, la emite y se le va a preguntar si la quiere pagar por recibo de sueldo o por rapid pago o por pago fácil. O no sé, de acuerdo a la modalidad se la imprime. Si es por recibo de sueldo, directamente tiene que ir a usarla. Y después directamente, cuando llegue el fin de mes, va a venir descontada de su liquidación. Es mucho más fácil, mucho más rápido, no va a su fricol, al contrario, va a ser... ¿Cómo se encuentra el nuevo edificio? ¿Cómo están trabajando? ¿Se tiene inaugurado? Disculpe la sonrisa. Bien, el nuevo edificio, estamos bien, la verdad que a veces notamos que la gente es un poco impaciente, hoy están sentados, a veces notamos que la gente va a sacar una orden cuando la pueda hacer en cualquier farmacia, sin embargo va a ser la cola. Pero es mucho más rápido, porque cuando es una orden solamente de consulta, el mismo cajero la evite y la cobra. Ahora, cuando es una práctica, automáticamente tendrán que ir a los médicos autorizables, tendrán que hacer otra cola para pagarla. Eso todavía sí tiene un poquito de demora, pero calculamos que con este nuevo sistema, que ya la gente no debería ir a sacar órdenes de consulta, al reducir la cantidad de gente, tiene que ser mucho más rápida. Bien, muchísimas gracias. Por favor, a sus órdenes. Gracias.